Vamos a disfrutar de la presentación de estos chicos que pues nos van a presentar algunos su paso al siguiente ciclo y bueno pues igual es un trabajo de más o menos 6 meses, un año perdón más o menos para que podamos disfrutar de los resultados que ellos vienen a presentar ahora siendo este también un ejercicio más pues de aprendizaje porque este es un espacio para que ellos tengan la oportunidad de tener ese acercamiento con el público y pues nada muchísimas gracias por su asistencia y pues cada uno de ellos se va a ir presentando pues los primeros que se van a presentar son los estudiantes con profesión que hacen parte de mi la idea es que los chicos también vean el proceso de sus compañeros, eso también los ayuda en su proceso formativo además porque son de distintos niveles, entonces ellos van viendo a ver tan chevere como de pronto los semestres van a estar tocando o al final de mi proceso a que voy a llegar, entonces hace parte de eso para que yo se que haces el horario y muchas gracias por quedarse si pueden. A continuación siguen los estudiantes de intensivo 5 de los profesores de este programa, además son Guillermo, Cristian y estudiantes míos también, ellos terminan este ciclo de formación, es importante para ellos, ellos salen en un proceso de 5 años, donde han cursado materias, de solfeo, bueno, en fin, de coro y obviamente principalmente la guitarra, ellos ya digamos terminan este ciclo, el 14 de diciembre va a haber una ceremonia de graduación, entonces ahora vienen estos chicos que son los que terminan este proceso. Buenas noches, mi nombre es Alejandro, yo estoy en mi 5 y voy a presentarles 3 piedras, la primera es Without Last Cake de Nikita Kochi. Buenas noches, mi nombre es Al vão, ¿verdad? ¡Gracias! 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 La segunda es el preludio 3 de Villalobos. ¡Gracias! 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 Y para terminar, la cañeta de los socobos del Maestro Gustavo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!